Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura amor Yo soy Relaça y vamos a continuar con esto que es cuentos de dolingo por segundo día o primer día consecutivo Como lo veas, en esta que es el siguiente cuento que es una cita horrible Así que vamos a ver a Terrible Date, imagino, no sé Vamos a ver cómo nos va, vale Terrible Date Terrible Date, vale, perfecto Vamos a continuar Lynn llega a la casa de su amiga Bea, ok Hola Bea, ¿estás lista para ir? No, I can't find my phone No, I can't find my phone, ok, no, no puedo encontrar mi teléfono ¿Dónde fue el último lugar donde lo usaste? During my date last night Uh-oh Durante mi cita anoche Durante mi cita anoche, algo así Uh-oh, bueno, eso no sé para qué lo traduzco, pero bueno Parece que el teléfono podría estar en el escritorio donde ella estuvo Ella tuvo su cita O sea, es en el monte ¿Qué? Perdón, 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 no, no, no It was a terrible date I really liked the guy, but I broke his favorite lamp Lol Fue una cita horrible, por así decirlo, terrible, como la quieras traducir Realmente me gusta el chico, pero rompí su lámpara favorita Oh, no Oh, no, oh, no, 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 perdón Es que como no edito And then I spilled red wine on his new white couch Sí, pero ahí cuando dicen oh no Y ya pongo el, pondré el clip de oh no, 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 no Ya sería como, en fin Ya, déjamelo así Entonces, spilled red Spilled, si mal no recuerdo Derramar, vale Derramar el vino tinto en su nueva Sillón blanco, algo así O sofá blanco, vale I felt so bad I told him that I was going to the bathroom But I climbed out the window instead Lol Ostras, 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 ostras Eso sí es ya, pasarse ya Lo otro te lo paso Pero eso ya es pasarse Salir por la ventana, por Dios Nunca me lo han hecho Porque nunca he dado una cita Pero, pero bueno I felt so bad Me sentí tan mal Que le dije que iba al baño Ok, que iba a ir al baño Y salí por la ventana, básicamente O sea, sí, salí por la ventana en su lugar Ok, ok, ok I think I left my phone at his apartment I think I left my phone at his apartment Creo que dejé mi teléfono en su apartamento You didn't even say goodbye? ¿Ni siquiera le dijiste adiós? No No Entonces, ¿dónde vive? Entonces, ¿dónde vive? Te metes por la ventana Eso sería Allanamiento, habitación ¿Cómo se le llama? Allanamiento Sí On the east side of town Next to the old bank En el lado este de la ciudad Al lado del viejo banco Let's go Vamos ¿Por qué la idea Van al apartamento El chico on link Quiere salir con él? No Ella Necesitan ir por el teléfono de B B va a un apartamento Y golpea la puerta Básicamente O toca la puerta Básicamente Ok Un hombre Responde You're back I thought you didn't like me when you Clean out the window Regresaste Así bien contento el vato En fin Creí que no te gustaba Ok Cuando tú saliste por la ventana Clean out the window Ok I do But Do you have my phone? Lo hice Pero tienes mi teléfono Do you have my phone? Yes Here Sí aquí Bien buena onda el tipo Por Dios Muy buena onda Con dos Dos frases que ha dicho Ya me cayó bien He gives B her phone Él le da A B Su teléfono So Can we have dinner again Sometime? Entonces Podemos Cenar otra vez En algún momento Alguna vez Yes But Not at my apartment Sí Me cayó bien Me cayó bien Por lo menos No solo tomó personal Aunque técnicamente Lo de salir por la ventana Cualquiera O casi cualquiera Diría Qué onda con esta tipa En serio Tiene problemas Pero ya cuando regresa Y te hace pensar Bueno Le voy a dar otra oportunidad Sí Pero no es mi apartamento Ok ¿Por qué la cita de Bia No quiere cenar en su apartamento? Bia hizo un desastre Anoche En su apartamento Anoche Uff ¿Qué estarán haciendo? Dejé Left Derrame Spill Lista Ready Lista de No de list De lista De No sé Tres kilos de jitomate Esa lista no Dos kilos de papaya No sé O dos papayas Más bien dicho Eh Sino de lista De preparado ¿Vale? En fin No sé Ni para qué Siquiera lo digo Con tal de rellenar Un poco más Los minutos Usaste You set Sofa Couch O sillón También puede ser Vale Perfecto Le vamos a continuar Vamos a la parte de audio Ya saben que no traduzco No interrumpo A lo menos no mucho Uno que otro comentario Por ahí Así que Bueno Vamos allá Y vamos a ver Cómo nos va En la de audio ¿Vale? Terrible date Derretí Relativamente Debe ser sencillo Lynn arrives At her friend B's house Hi B Are you ready to go? No I can't find my phone No I can't find my phone Where was the last place You used it? During my date Last night Uh Oh During my death Date Perdón Last night What? It was a terrible date I really liked the guy But I broke His favorite lamp Oh no 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 Ya pasó No And then I spilled Red wine On his new White couch And then I spilled Red wine On his new White couch I felt so bad I told him That I was going To the bathroom But I climbed Out the window Instead Ok Acabo de romper Una de las reglas Lo sé Interrumpir Lo siento I think I left My phone At his apartment I think I left my phone At his apartment You didn't even Say goodbye No So where does he live So where does he live On the east side of town Next to the old bank Let's go B goes to an apartment And knocks on the door A man answers You're back I thought you didn't like me When you Climbed out the window A ver Ahí tengo una duda Si el vato Dice que Que no No creía que realmente Te gustaba Te la acepto Pero Porque se sorprende Que regrese Si ya sabe Que muy probablemente Venga por su celular Porque él lo tenía ahí Y sabía que estaba ahí Así que sabía Que iba a regresar Posiblemente por su celular Al menos que sea de esos Que tienen demasiado dinero Y Y Se pueden comprar otros Sin problemas Que prefieren Comprarse otros En vez de pasar Una vergüenza Pero No sé Es como que se sorprende Mucho You're back Así regresaste Cuando Iba a regresar No sé No sé Está interesante Eso como que no tiene Como cierto hueco Argumental En ese aspecto Pero bueno I do Ventana Window Y así no Vamos a continuar Continuamos Y damos por terminado El video de hoy Espero Espero realmente Que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Si aprendieron algo No me gustaría mucho Que me regalaran Un like Se suscribieran Lo compartían Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que deseen Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye bye Voy a intentar traer Antes de Paréntesis Más videos De diferentes Que son de los De aprender Y demás Así que Detalle De estos de aquí Voy a intentar A ver si hago Videos grandes Largos Completando este Por ejemplo El familia 2 Completo Aunque dure 30-40 minutos Y dejarlo ahí Para Para que sea Más fácil Pues para Para quien quiera Aprender Que se esté Repitiendo una y otra Vez Los 30-40 minutos Dejarlo de fondo Y que se lo vaya Aprendiendo Algo así Más o menos Por el estilo Quiero hacerlo Pero traer Uno a la semana Por ejemplo De estos Por ejemplo Uno a la semana De portugués Uno a la semana De italiano Uno a la semana De por ejemplo O uno cada día Pues de diferentes idiomas Pero bueno Si ya lo veríamos Más adelante Ok Ahora si Una disculpa Y ahora si Bye bye